Durante los primeros tres meses del año 2023, el estado de Puebla suma 21 casos de robo de ganado, según los datos brindados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con esa cifra, la entidad poblana se ubicó justo a la mitad de la tabla nacional respecto al número de carpetas de investigación por el delito de abigiato. De acuerdo con el desglose, siete casos se dieron en enero, mientras que en febrero la cifra disminuyó a cuatro, pero durante el mes de marzo fueron 10 robos los que se reportaron. Los datos oficiales no detallaron cuántos animales fueron sustraídos, pero sí mencionaron que en dos asaltos hubo condiciones de violencia. A nivel nacional, Veracruz ocupa el primer lugar con más robos de ganado, sumando un total de 107 casos. Le siguen Tabasco con 72, San Luis Potosí con 67, Chihuahua tiene una suma de 49, Aguascalientes 47 y Nuevo León con 42 durante el primer trimestre de este año. A la lista se suman el Estado de México, Campeche, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas con más de 20 robos cada uno.